Ayúdame. Si no me ayudas de lo contrario, tarde o temprano mis hijos sabrán la verdad. ¿Te harán conmigo? Tienes razón, Luisa. ¿Qué necesitas? Dinero. No, la justicia se compra con dinero. Hola, señora. Maribel nos dijo que nos estaba buscando. Cambia mucho y no me reconocen. Mis niños ya son unos muchachos. Yo sé que les dijeron que había muerto. Pero soy yo, Luisa, su madre. Y así fue como pasaron las cosas, hijos. Me alejé de ustedes porque me acusaron injustamente de asesinato y me sentenciaron a pasar muchos años en la cárcel. Pero yo no lo maté. Yo no soy capaz de matar a nadie. Logré reabrir el caso y demostrar mi inocencia. Logré mi libertad. Y lo primero que quise hacer al salir de la cárcel fue venir a casa para estar con ustedes, con mis hijos. Pero, papá, nos dijeron que ella... Que yo había muerto. Su padre hizo lo correcto, hijo, para que ustedes no sufrieran. Mi sentencia fue de casi 40 años. Y no queríamos que ustedes cargaran con el estigma de saber que su madre era una asesina. Aunque yo fuera inocente. ¿Verdad, Pablo? Así es. Fue lo mejor para todos. Pero ya estoy aquí. Libre. Y lo único que quiero es abrazar a mis hijos. Yo no voy a abrazar a nadie. Nos mintieron. Todo este tiempo hemos vivido en una mentira. Yo sí. Yo sí quiero abrazarte, mamá. Ay, de nuevo estoy en mi habitación. ¡Glana! Ay... ¿Qué es aquí? Habíamos acordado que cuando lograbas tu libertad, te ibas a ir muy lejos de aquí y para siempre, ¿no? Olvidándote de nosotros. Me ganó mi instinto de madre. Ajá. Todo este tiempo que estuve presa, solo pensaba en mis hijos. En recuperarlos. Por favor, no te creo nada. Que yo recuerdo nunca te importaban tus hijos. Quiero que te largues ahora mismo. No lo haré, Pablo. Son mis hijos. Y tú me los quitaste con esa mala historia a esa hora de mi muerte. Pero ahora estoy dispuesta a disfrutar de ellas. Convivir con ellos todo el tiempo. Aprovechar el tiempo perdido. Así que... No. No me voy a ir. Me quedo. Ah, está bien. No te creo. Ni una sola palabra. ¿Algo estás tramando? ¿Qué haces? Me voy a otro cuarto. ¿O qué? ¿Tú pensabas que íbamos a poder dormir juntos? ¿O qué? ¿Eh? Mami. Qué lástima, querido. También quería recuperarte a ti. Suéltame. Quisieras. A ver, Luis. Te lo pido, por favor. Sé un poquito más cordial con mamá. No puedo cambiar de la noche a la mañana, Ángela. De pronto se abre una puerta y aparece como si nada y dice que está viva. Estuvo en prisión acusada por asesinato. Es un cuento de locos. Yo no la voy a perdonar. Nunca. Bueno, vamos a darle al menos una oportunidad. Ay, yo ni la recuerdo. ¿Qué oportunidad le puedo dar a quien no conozco? Pues yo sí la recuerdo. Y a veces no nos tenía paciencia, pero es nuestra mamá. Anoche y hoy en la mañana le he estado pidiendo a la Virgen de Guadalupe que nos ayude. A ti y a mí, para asimilar estos cambios y que sepamos bien quién es nuestra mamá. Ay, se lo he pedido tanto y te lo sigo pidiendo, virgencita. Buenos días, hijos. Ay, buenos días, mami. Buenos días. Les hice unas tostadas francesas. Eran sus favoritas, de los dos. Ah, ¿sí? Pues yo no lo recuerdo. Porque estabas muy chico, pero te fascinaban. Ándale, no me desprecies. Me levanté muy temprano para hacerles el desayuno. Muchas gracias, mami. Y yo sí me acuerdo. Eran riquísimas. Y además, les ponías un toquecito de canela que las hacía todavía más deliciosas. Así es como las hice. Niños, estaba pensando que tal vez este sábado podríamos estar en casa, hacer juegos, ver películas, comer pizzas, postres. No podemos. Ya tenemos un compromiso al que no podemos faltar, mamita. Está bien. Seré en otro fin de semana. Mire, señora, la verdad es que tengo pocas, muy pocas ganas de convivir con usted. Tenle paciencia, mamá. Luis es bueno, tiene sentimientos muy nobles, pero cuando se enoja es así, pero vas a ver que luego se le quita. Conozco ese carácter. Se parece a mí. Y claro que le tendré toda la paciencia del mundo. Yo sé que pronto me va a querer y seremos la familia que debimos ser. Jiménez, tú como mi investigador privado te pido que sigas a Luisa a todas partes. Que sea su sombra, ¿eh? No confío en ella y estoy seguro que algo está tramando. Me comprometo a darle resultado, señor. Muy bien. Lo más pronto posible, por favor. Desde ya. Órale, vamos. Gracias. Me pongo de inmediato en eso. Con permiso. Ándale. Licenciado, tú localízame a Julia Martínez Villarreal. Solo ella puede apelar la decisión del juez que liberó a Luisa. La quiero de nuevo en prisión a como de lugar. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Me informas todo, por favor. ¿Qué onda, hermanito? ¿Te saliste muy temprano de la casa? Sí, desperté temprano y decidí venir a hacer ejercicio. Ay, ajá. ¿De cómo hacer es tal madrugador en sábado? Bueno, es que no pasé buena noche y no tenía caso de seguir en la cama. A ver, ¿es eso o en realidad te saliste temprano porque no quieres ni ver a mi mamá? No entiendo cómo puedes decirle mamá así como si nada. Pues porque eso es lo que es nuestra madre. Una madre no hace lo que ella nos hizo. Nos abandonó. No, no, Luis. Ella estuvo presa. ¿Te imaginas lo difícil que fue para ella? Presa por asesinato. ¿Te das cuenta de todo lo que nuestros papás nos ocultaron? Pasaron 15 años y mi papá no nos dijo la verdad. Nos hizo creer que estaba muerta. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y antes de dormir nos rezábamos todas las noches para que estuviera con nosotros y nunca nos abandonara? Sí, sí me acuerdo. Ah, pues le rezábamos a un fantasma. Y eso me enoja mucho, me hiere. Mira, yo respeto tu decisión, Ángela, pero yo no le creo. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no le das una segunda oportunidad? Nunca nos escribió una carta desde la cárcel. Es más, ninguna llamada telefónica. Hermanito, mira, yo también respeto tu decisión, pero tenemos que darle tiempo al tiempo. Lo importante es que tú y yo se quedamos siempre unidos. Y eso sí será, te lo prometo. Yo también te lo prometo, siempre juntos. Bueno, entonces hay que apurarnos porque no quiero llegar tarde a la comida de mi amiga. te quiero bien guapo. Voy a hacer 40 minutos de cardio. Te cuidas. Hola, hija, qué bonita te ves. Ángela, ya vámonos, que no quiero llegar, tarda la comida. Está bien, vayan con cuidado. Sí, mamá. Ángela, ya vámonos. Nos vemos más tarde. Sí, hija, diviértense mucho. ¿Ya es agua? Es para la recámara del señor. Dámela. Sí, sí. Yo la llevo. no, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de pagar! ¿Por qué estoy amarrado? Luisa, ¿qué haces? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Vamos a hablar de lo que ocurrió en nuestras vidas. Y de lo que me llevo a estar tantos años en prisión. ¿Qué pretendes, Luisa? La verdad. Es lo único que quiero. La verdad. ¿La verdad? ¿La verdad de qué? Yo te abandoné. Sin imaginar que te dejaba por un hombre igual o peor que tú. ¿Qué haces aquí? ¿Y con esa maleta? Dejé a Pablo y a mis hijos por ti. Ya podemos vivir juntos y disfrutar libras de nuestro amor. Espera, espera. ¿De qué hablas? Te di las llaves del departamento solo como estrategia para que cayeras y fueras mi amante. ¿Pero daría que te vengas a vivir conmigo? Olvídalo. Reigrésate por donde viniste. Pero, ¿y lo nuestro? Lo nuestro. Lo nuestro solamente fue un acuerdo económico. Eso sí, muy jugoso. Y muy interesante y beneficioso para tu marido. ¿Para mi marido? ¿Qué estás tratando de decir, Domingo? Tu marido supo que me gustaste. El día que fuimos a firmar el contrato de sociedad me di cuenta que quizás no me convenía firmar el contrato de sociedad con él. Así que tu marido elevó el atractivo de la negociación y te ofreció a ti. Te vendió. Y como a mí me encantan los juegos eróticos, pues me pareció interesante la propuesta. ¿Te acuerdas del día que se te ponchó la llanta? Bueno, ese encuentro casual fue planeado por tu marido. ¿Tampoco no estuvo bueno el circo? Pero no me puedes decir que no fue excitante. Que no fue erótico. Uy, ¿y los días posteriores a la conquista fueron maravillosos? Pero ya fue. Ya te tuve. Así que largo. Mientes. Lárgate a tu casa y dile a tu marido que ya conoces la verdad. Dile que te perdone por ser una perdida. Porque él fue. Él fue el que te vendió. No fui yo. Así que largo. Y déjala esa vez ahí, por favor. Me vendiste. ¡Me vendiste como una ramera! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Luisa? Tranquila, Luisa, tranquila. Y más vale que confieses. Sí, sí, sí. Te confieso, confieso. Yo necesitaba ese dinero. Esa sociedad. Porque yo sabía que no me ibas a ayudar. ¿Y lo hice por qué? Porque sabía que le gustabas a Domingo. Luisa, ¿qué te costaba? Solo era una noche, Luisa. Pero no me apoyaste. Y sí, 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 te vendí a Domingo. Sí, te vendí, te vendí. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Hija, hija, tu madre se volvió loca. Ni siquiera tienes el valor para decirle a tu hija lo que hiciste. Pero ya nada importa. Ya el mundo te escuchó. Y todos en internet han escuchado que me vendiste. Y me voy. Y esta vez va a ser para siempre. ¡Hija, Blin, ven! ¡Ven, apúrate! ¡Áblale al policía! ¿Ya te puedo desahogar? ¡Luego me desahogarás! ¡Áblale a la policía, caramba! ¡No puedo, no puedo! ¡Está lleno, áblale al policía! ¡No puedo, no puedo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Me está yendo, caramba! ¡Quédate quieto! Hijos, por favor, no se vayan. Por favor, se los suplico. Por favor, piénselo. No hay nada que pensar. No quiero saber nada ni de ti ni de mi madre. Te espero afuera. Hijo, por favor, espérate. ¡Hijo! Hija, reconozco que me equivoqué. Fue mucho más que una equivocación, papá. Usaste a tu mujer como si fuera un objeto. Yo estoy pagando muchísimo el precio. No quiero perder a mis hijos, por favor. No has perdido a nadie. Pero tenemos que alejarnos. Sanar las heridas. Al menos ahora que mi hermano y yo ya sabemos toda la verdad y lo que realmente ocurrió. Lo único que espero es que tú estés más tranquilo y que mi mamá encuentre la paz que necesitan que esté huyendo. Te llamo pronto, ¿sí? Se cuidan, por favor. ¡Luis! ¡Luis! Hermano, tú y yo hemos sido felices en esta casa. Tú y yo como hermanos. Tú y yo tenemos madurez y tenemos que salir al encuentro de la vida, pero sin mentiras. Sin mentiras. ¡Vámonos! La ambición y el machismo destruyen la vida de las mujeres que son ofrecidas, por no decir vendidas como ganado a otros hombres por ambición. Dejemos de pensar en pleno siglo XXI que la mujer es un objeto. No solo destruyen la moral y la dignidad de una mujer, también arrastran a la familia entera. Los hijos no deben vivir un mundo de mentiras porque el peso de la verdad es mayor y siempre cae y llega. Tampoco la mujer puede ser presa de sus sentimientos y desencuentros consigo misma. Esto se traduce en ira y rabia y estos malos sentimientos solo pueden llevar a un camino. Hacer la presa. Hacer la presa. Hacer la presa.